La presidencia, sino que el ciudadano vota por unos representantes que a su vez van a integrar un colegio electoral que es donde saldrá el presidente de los Estados Unidos. Ese colegio electoral representa a todos los estados, a los 50 estados de Estados Unidos y al distrito de Columbia, que es el estado de Washington, D.C. Y claro, cada estado tiene como mínimo tres representantes a ese colegio electoral. Y luego hay un monto adicional por el número de la población de cada estado. Por ejemplo, California tiene 55 delegados, 55 electores a ese colegio electoral. Y que ese colegio electoral está integrado por 538 electores. Para que ese colegio electoral pueda elegir un presidente, se necesitan mínimo 270 votos de ese colegio electoral. Es decir, la mitad más uno. Obviamente, pudiese ser que en el colegio electoral el candidato a la presidencia no tenga la mayoría. Y entonces está previsto que los representantes elegidos, equivalente a los asambleístas acá, sean los que decidan por mayoría de votos y elijan al nuevo presidente de Estados Unidos. El presidente Obama, los demócratas han sido favorables a los tratados de libre comercio. Va a continuar esa política de ejecución y de respeto a esos compromisos que se han dado en los últimos ocho años por parte del presidente Obama. La única, digamos, punto de convergencia o de coincidencia entre los dos candidatos son que representan una generación septuagenaria y que han nacido en Nueva York. De ahí en lo demás son totalmente distintos y están en los extremos. Los demócratas creen en el libre mercado y creen en la integración. Y los republicanos que están respaldando a Trump piensan que es el momento de volver a la aislación, al israelismo de Estados Unidos con respecto al resto del mundo para poder recomponerse y volver a hacer lo que eran en el pasado, ¿no? La América para los americanos. Gracias.